Aleluya, 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 te alabamos Señor, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Incomparable Dios, mi oxígeno y mi primer amor. Eres mi deseo eterno, nada me apasiona más que tú. Eres mi deseo eterno, nada me apasiona más que tú. Eres mi deseo eterno, nada me apasiona más que tú. Tú eres mucho más que todo lo que probé. Tu presencia será siempre mi placer. Eres mi deseo eterno, nada me apasiona más que tú. Eres mi deseo eterno, nada me apasiona más que tú. Eres mi deseo eterno, nada me apasiona más que tú. Eres mi deseo eterno, nada me apasiona más que tú. Eres mi deseo eterno, nada me apasiona más que tú. Eres mi deseo eterno, nada me apasiona más que tú. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi deseo eterno, nada me apasiona más que tú. Eres mi deseo eterno, nada me apasiona más que tú. Eres mi deseo eterno, nada me apasiona más que tú. Cristo Jesús, eres mi deseo eterno, nada me apasiona más que tú. Eres mi deseo eterno, nada me apasiona más que tú. Eres mi deseo eterno, nada me apasiona más que tú. Fuera de ti, nada me apasiona más que tú. Fuera de ti, nada me apasiona más que tú. Fuera de ti, nada me apasiona más que tú. Fuera de ti, nada me apasiona más que tú. Fuera de ti, nada me apasiona más que tú. Fuera de ti, nada me apasiona más que tú. Fuera de ti, nada me apasiona más que tú. Fuera de ti, nada me apasiona más que tú. Fuera de ti, nada me apasiona más que tú. Fuera de ti, nada me apasiona más que tú. Fuera de ti, nada me apasiona más que tú. Fuera de ti, nada me apasiona más que tú. Fuera de ti Cada deseo Señor Cristo Jesús Eres mi plenitud 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 Y si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Cada deseo Señor Y si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Cada deseo Señor Y si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Cada deseo Señor Cristo Jesús Eres mi plenitud Cristo Jesús Eres mi plenitud Cristo Jesús Eres mi plenitud Cristo Jesús Eres milenio Eres milenio Cristo Jesús Eres milenio Cristo Jesús Eres milenio Cristo Jesús Tú eres mi bendición Y si detengo a ti, yo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, ala deseo del Señor Y si detengo a ti, yo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, ala deseo del Señor Fuera de ti, ala deseo del Señor Y si detengo a ti, yo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, ala deseo del Señor Fuera de ti, ala deseo del Señor Y si detengo a ti, yo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, ala deseo del Señor Y si detengo a ti, yo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, ala deseo del Señor Aleluya Tú eres rey, Señor Tú eres rey, Señor Por los siglos de los siglos Tu rey nos establecerá Digno de gloria, digno de gloria Digno de honor, digno de toda adoración Tú eres rey, tú eres rey Tú eres rey, tú eres rey Oh, perfecto en igual a la ley Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey Digno de gloria Digno de gloria, digno de honor Digno de toda adoración Por los siglos de los siglos Tu rey nos establecerá Digno de gloria, digno de honor Digno de toda adoración Tú eres rey, tú eres rey Tú eres rey, tú eres rey Tú eres rey Y hoy perfumamos tu trono Recibe alabanza Y hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Tú eres rey, Señor Y hoy perfumamos tu trono Recibe alabanza Y hoy te lo entregamos todo Tú eres rey, tú eres rey 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 Alabanza La tierra canta Él se lo adora Y todo cree que tú eres rey Que tú eres santo La tierra canta El cielo adora Y todos los días Que tú eres santo Ángeles seguros Cantando a una sola voz Santo, santo Ángeles seguros Cantando a una sola voz Santo, santo Ángeles seguros Cantando a una sola voz Santo, santo Ángeles seguros Cantando a una sola voz Santo, santo Santo Ángeles, ángeles Ángeles seguros Cantando a una sola voz Cantando a una sola voz Tu eres digno Dios Tu eres digno Dios Ángeles Ángeles seguros Cantando a una sola voz Tu eres digno Dios Santo, santo Ángeles, ángeles seguros Ángeles, ángeles seguros Ángeles, ángeles Santo, santo La tierra cantando a una sola voz La tierra cantando a una sola voz El cielo adora Y todos Y todos gritan Que tú eres Señor Que tú eres santo La tierra cantando a una sola voz Y todos gritan a una sola voz Y todos gritan a una sola voz Y todos gritan a una sola voz Y hoy te lo entregamos de la sola voz Revolución, recibe alabanza, hoy te lo entregamos todos, hoy te lo entregamos todos, recibe alabanza. Si alguien puede levantar su voz, gracias Señor, te lo entrego Señor, hoy Señor, aleluya. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y sea la gloria, sea la honra y el poder. Y los ángeles le adoran, y los serafines cantan, y los ansiados todos gritan, santo es el Señor. Y los ángeles le adoran, y los serafines cantan, y los ansiados todos gritan, santo es el Señor. El estar en su trono, rodeado de gloria, para darte poder, para darte victoria, y serán testigo a sus enemigos. Que Jesús, Jesús es el Señor, el estar en su trono, rodeado de gloria, para darte poder, para darte victoria, y serán testigos. Que Jesús, Jesús es el Señor, Jesús es el Señor, Jesús es el Señor. Santo es el Señor, el estar en su trono, aleluya te adoran el Señor, aleluya.